Música Acá celebramos pasos que por ahí para otros chicos son muy pequeños Pero para nosotros son muy importantes Por ejemplo el que algún nene diga Ya estoy lleno, no quiero comer más Porque la dinámica fue siempre comer todo lo que hay por si no vuelve a haber Mi nombre es Matías Ferrari Estamos en el hogar de niños, todo va a estar bien Los niños llegan al hogar por medidas que toma el juzgado Junto a los servicios zonales y locales Por situaciones que las familias no pueden hacerse cargo de ellos Normalmente los sacan de la familia por cuestiones que tienen que ver con la violencia Con el consumo de estupefacientes Con abusos sexuales y diversas causas Han sido vulnerados desde los primeros días de su vida En prácticamente todo, perdiendo todo Vienen por un tiempo a una institución como la nuestra Un lugar convivencial Intentando recuperar el vínculo con la familia Y bueno, si eso no se logra ya entran en un proceso de adopción Los abogados que nos asisten y nos ayudan Han estado acá varias veces Fue mucho más que el asesoramiento legal Ese es estar, acompañar Y el asesoramiento de alguien que entiende Que como decíamos, estos temas no le dan miedo y demás Es un montón para acelerar los procesos Y que el niño pueda encontrar una familia que lo contenga Entonces el involucramiento del abogado en eso En el asesorar a la institución En el estar, en el llevar una palabra de tranquilidad Frente a cosas que a uno lo desbordan La verdad que es un aporte impresionante Y es una enorme posibilidad de devolverle algo a la vida Que nos dio una profesión Que nos dio la posibilidad de estar en alguna posición Quizá un poco más cómoda que otros Yo lo siento como una responsabilidad Estoy muy contento y muchas gracias por la ayuda Estoy muy feliz y muy agradecido por todo lo que hicieron Sí, lo vi, fuimos a merendar en un lugar Y le llevé un hombre araña, un peluche y unos dinosaurios Es así, suelto, cariñoso Y yo le decía que era su papá Y papá me decía Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Delfina Balestra Soy directora ejecutiva de la Comisión Pro Bono Del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires Y los rostros que vieron a lo largo del video Son solo algunos de los decenas de miles Que venimos acompañando desde la abogacía privada Haciéndolo de manera voluntaria y gratuita Y la protección de la infancia O la protección de la niñez Es solo uno de las decenas de temas Que desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires Hemos elegido priorizar Porque nos parece escandaloso Que dos de cada tres niños Tengan vulnerados sus derechos Y vivan en situación de pobreza Estamos convencidos, como decía en el video Que somos lo que defendemos Y es por eso que en este año Que recibimos muchas promesas En un año electoral La única promesa que nosotros queremos venir hoy a hacerles Es que cada día en esta red Pro Bono Como lo hicimos en los últimos 23 años Vamos a trabajar colaborativa Y de manera asociada Para poder construir una Argentina más justa Más inclusiva Y con las reglas de juego bien claras Un poco la idea de la invitación Es que, bueno, Fernanda en su rol de presidente Y yo en mi rol de directora ejecutiva Muchas veces se nos acercan estudiantes de Derecho Y abogados a lo largo y ancho del país Porque el colegio de abogados hizo un gran esfuerzo Para poder llegar a todas las provincias Y nos preguntan si vale la pena involucrarse Porque quizás no están en su área de expertise Y nuestra respuesta siempre es sí ¿Por qué? Porque cuando te pones a trabajar en red Salís de la zona de confort Emprendés nuevas experiencias Y te encontrás con un montón de personas Que están trabajando por causas que quizás Resultan invisibles para muchos de nosotros Porque quizás no las transitamos No las vivimos Y cuando te encontrás con estas causas Y con que hay un montón de gente trabajando Y experimentás la sensación de que Con tu profesión legal, con el derecho Podés hacer parte de la solución Realmente te embarga una sensación de esperanza Muy, muy fuerte Y creemos que en un país con un 50% de pobreza No podemos permanecer indiferentes Y estamos convencidos que poner la profesión al servicio Y hacer lo que mejor sabemos hacer Que es ejercer nuestra profesión de abogados Vale la pena Y agradecemos mucho, mucho a IDEA Por poder estar hoy contándoles un poco de lo que hacemos Tratando de transmitirles Que tienen la posibilidad de poder hacer con nosotros Un cambio Ser agentes de cambio Y que sepan que con la intervención de cada uno de ustedes Va a haber alguien que va a experimentar la sensación De que no está solo De que su vida vale Y de que podemos acompañarlos Y que alguien va a defenderlos Son muchas las temáticas Pero nos pareció interesante poder mostrar esta Y bueno, le paso la palabra a Fer Mieres Presidenta de la Comisión Pro Bono Bueno, gracias Delfi Y como decimos Yo tengo el honor de presidir esta comisión Dentro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires Que hace más de dos décadas De alguna manera permitimos el acceso a la justicia A los más vulnerables Y hoy podemos decir que tenemos más de 40 miembros Que fue la génesis de la comisión integrada por estudios jurídicos Pero hoy cada vez más se nos acercan departamentos legales de empresa Porque es una manera de poder llevar el propósito Que cada una de las empresas están teniendo Desde los departamentos legales Hoy somos casi 10 departamentos legales Y los invitamos a todos a que se sumen A continuación vamos a mostrar un video De las distintas áreas Que desde la comisión trabajamos Hay lugar para todos Y un poco honrando el lema De este encuentro que es Pensar el presente para construir el futuro No podemos construir el futuro cuando hay inequidades Cuando hay personas fuera Digamos del acceso a los derechos Cada vez más Nuestras empresas están tomando decisiones Poniendo a la persona en el centro Y nosotros como abogados Tenemos una responsabilidad de acompañar esto Y la comisión pro bono Es una oportunidad y una organización Que permite esto hacerlo de manera organizada Con un equipo excelente liderado por Delfina Así que los invitamos a que se sumen Acá no hace falta la inteligencia artificial Hace falta mucho la humanidad Que podemos hacer Muchos de ustedes que están acá sentados Están junto con nosotros Veo muchos miembros de la mesa directiva De estudios que apoyan Así que los invitamos a que se sumen Y que cada vez podamos ser más Los que podamos transformar esta Argentina Que tanto nos duele desde nuestro lugar Así que los invitamos a ver el video y súmense Creemos en el derecho Como herramienta de transformación social Podemos hacer la diferencia Garantizando derechos Frente a situaciones de exclusión y desigualdad Esa es la verdadera transformación social Gracias al pro bono Entendimos que el mayor impacto Se logra trabajando colaborativamente Es por eso que hace más de 20 años Desde el Colegio de Abogados De la Ciudad de Buenos Aires Brindamos asesoramiento legal Gratuito a personas físicas Organizaciones no gubernamentales Y comunidades en estado de vulnerabilidad Trabajamos en acceso a la justicia La salud Niñez en riesgo Una mayor transparencia Inclusión laboral y financiera Educación Inmigración Y ciberdelincuencia Entre otras Siempre pensamos que el pro bono Podía marcar una diferencia En la vida de las personas más necesitadas Por eso impulsamos El crecimiento de nuestra red A lo largo y a lo ancho del país Actualmente somos más de 3.000 Abogados y abogadas Que buscamos generar un cambio Nuestra retribución Es ver a la abogacía Al servicio de los más necesitados Y sumarnos A una agenda global Donde miles de abogados En todo el mundo Trabajan con el mismo espíritu Queremos ser cada vez más Desde el derecho Buscamos lograr cambios Que impacten en la sociedad En su conjunto Sumate a pro bono Yo ya me sumé Al trabajo pro bono Sumate vos también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!